Gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todas y a todos, representantes del Comité de Empresa, ciudadanas y ciudadanos, gente que nos sigue por streaming, concejalas y concejales. Desde Más Madrid Ganar Móstoles vamos a dar un voto de confianza, un voto positivo a este proyecto de modificación de crédito, fundamentalmente porque compartimos el fondo del mismo. Como compartimos la subida salarial del 2% para los funcionarios, aprobada además con una amplísima mayoría parlamentaria, que es de saludar y de agradecer en el Congreso de los Diputados. Y, por tanto, es una transposición legal obligatoria, que además compartimos ideológicamente. Y también estamos de acuerdo, como no puede ser de otra manera, con la salida de Cofelic. Una salida que trae detrás de sí una gestión muy compleja para que se pueda llevar a cabo sin generar daños a los intereses de la ciudadanía mostoleña. Y que ha tenido unas graves consecuencias que se han ido cronificando en el tiempo para el mantenimiento de los edificios públicos en nuestra ciudad. No se entiende la crisis de los colegios públicos de Móstoles, bajo nuestro punto de vista, sin hablar de lo que ha supuesto el papel de Cofeli en la desastrosa gestión de mantenimiento de los edificios públicos. Convirtiéndose en un factor distorsionante permanente, cabe recordar que los técnicos de la Concejalía de Mantenimiento de Edificios, en el mandato pasado, para llevar a cabo este proceso de resolución, revisaron uno por uno 28.000 partes de Cofeli, en los cuales se acreditó que el índice de resolución positivo de los mismos no llegaba al 20%. Esto lo conocen bien las asociaciones y las personas usuarias de los distintos edificios de nuestra ciudad. Y si algo ha venido Cofeli a esta ciudad, aparte de cosas que investiga la justicia, ha sido a derrumbar el mito liberal de la eficiencia de los servicios privados. Porque Cofeli ha sido muchísimo más caro que una solución de gestión directa y muchísimo menos eficaz. De hecho, ha generado un reguero de problemas a esta Administración y a las ciudadanas y ciudadanos de Móstoles. Por tanto, desde Más Madrid Ganar Móstoles siempre hemos defendido y siempre vamos a defender la prevalencia de la gestión directa sobre la gestión indirecta. Creemos que esto constituye una victoria ciudadana. Nos gustaría felicitar al equipo técnico que lo ha hecho posible, con la jefa de servicio de mantenimiento de edificios, donde doña Carmen Moratinos a la cabeza, y también a los responsables políticos que han trabajado arduamente para que llegase este día, tanto en el anterior mandato, con Miguel Ángel Ortega, al frente de la concejalía responsable, como en el actual, con don David Muñoz. No vamos a entrar a valorar la fórmula concreta elegida por el Gobierno municipal. Confiamos en lo que afirman los informes que acompañan este punto sobre la no perturbación de los servicios. Es cierto que, cuando hemos leído toda la documentación, hemos visto con cierta inquietud el traslado de partidas íntegras. Hemos reconocido en algunas de esas partidas, por ejemplo, la financiación de campañas escolares de teatro, pero, como digo, confiamos en la comentada no perturbación de la financiación de las actividades y los servicios. Lo único que me preocupa, señor concejal de Hacienda, es que escoja usted a alguien como Karl Popper para acompañante en su saluda, aunque me preocupa levemente. También debo decírselo. Gracias.